Hola amigos, bienvenidos a un nuevo análisis cripto en Financieramente. En el día de hoy, a pedido de un suscriptor, vamos a estar analizando a VET, VeChain. Una aplicación basada en la blockchain con muy, pero muy buen potencial y buena proyección a largo plazo. Y vamos a estar viendo brevemente qué es VeChain, algunos de sus fundamentales, y luego vamos a pasar al gráfico para hacerle un análisis técnico. Así que acompáñenme el día de hoy. Y le damos comienzo a una nueva sección en el canal en el que vas a poder poner en los comentarios qué criptomoneda crees que yo la analice, para que en el próximo video le haga un análisis de qué opino sobre la criptomoneda y le haga un análisis técnico para ver si estamos en un buen punto de compra o de venta de ese criptoactivo. Sin más que decir, mi nombre es Mauro. Por si no me conoces, considera suscribirte al canal si te interesa estar actualizado e invertir o hacer trading con criptomonedas. Sin más, amigos, ¡empezamos! Bueno, primero que nada, ¿qué es VeChain? VeChain, o en sus siglas VET, es un proyecto basado en la blockchain que lo que busca es básicamente incorporar la tecnología blockchain en las empresas para optimizar, por ejemplo, el proceso de producción de una empresa, mejorar su eficiencia, tener un mayor control y también, importantísimo, asegurar de la calidad y la autenticidad de los productos. Y al estar en la blockchain, basado en la blockchain, eso hace mucho más transparente para todas las partes. Lo que hace básicamente es ayudar a las empresas a incorporarle la tecnología blockchain para mejorar su eficiencia. Este proyecto es muy interesante. A mí me gustan mucho los proyectos que buscan solucionar algún problema de la vida real o mejorar algunos aspectos de la vida real. En el caso de VeChain, vemos que tiene una cartera importante de clientes y asociados. Esta es la página, se lo voy a dejar en la descripción. Si ven acá, los principales clientes y partners y asociados a VeChain. Están, por ejemplo, BMW, BID, dos empresas del rubro automovilístico. Tenemos también a Bayer, del rubro farmacéutico. Walmart, entre muchas otras empresas. Y esto es un respaldo bastante interesante hacia VeChain. Habiendo contado brevemente de qué se trata esta criptomoneda, que es importante saberlo. Si quieren mi opinión a nivel fundamental, me gusta mucho este proyecto. Tengo y holdeo monedas de VeChain. Vamos a pasar rápidamente a mostrarles en CoinMarketCap. Si no sabes qué es esta página, es para saber los precios y entre mucha información más de las principales criptomonedas. Tengo un video explicando cómo utilizar esta herramienta. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. Vemos que VeChain, esto está organizado en base a la capitalización de mercado. VeChain se encuentra en el número 23. Es una criptomoneda bastante sólida y con mucho respaldo de la comunidad cripto. Ahora sí, amigos, pasemos al gráfico y vamos a ver qué vemos actualmente en VeChain. Dijimos que a nivel fundamental es una muy buena criptomoneda. A mi entender, le veo mucho potencial, mucho futuro. A nivel técnico, tenemos que entender que en estos momentos estamos en una fase correctiva de las criptomonedas Bitcoin y Ethereum. Bajando con fuerza, corrigiendo. Es una corrección normal en el mercado. No hay que paniquear ni salir a vender todo. Las correcciones son saludables para que el mercado pueda seguir creciendo de manera orgánica. ¿Y qué vemos en VeChain? Bueno, este es un triángulo. Van a ver por las líneas blancas. Se ha formado un triángulo. El triángulo fue roto al alza. Eso es muy positivo. Se encuentra... Esto es un gráfico diario. Se encuentra por encima de la media de 50 periodos y la media de 200 periodos. Esto es muy bueno. ¿Qué podemos esperar de VeChain? Bueno, depende un poco de qué haga Bitcoin y Ethereum. De momento, si el precio de las dos grandes criptomonedas Bitcoin y Ethereum se consolida y se mantiene relativamente estable, vemos muy buena proyección para VeChain. En caso de que Bitcoin y Ether corrijan un poco más, podemos ver alguna corrección en VeChain. Vamos a plantear algunos escenarios. Lo que podría suceder es un escenario más o menos así. Según qué ocurra con Bitcoin y Ether. Si siguen corrigiendo, el segundo escenario podría darse en algo medio así. Que baje hasta este punto para una... Luego una continuación al alza. ¿Qué estoy haciendo yo con VeChain? Yo ya tenía VeChain en esta ruptura de este triángulo. Me había hecho de algunas criptomonedas. En este punto, si no tenés VeChain, es un muy buen punto de compra. Está apenas por encima de la media de 50 periodos. También está manteniéndose en esta línea que tuvo resistencias en el pasado. Resistencia por acá, resistencia por acá, resistencia por acá. Está en un muy buen punto de compra. Esto quiere decir que si no tenés VeChain, es buen momento de comprar VeChain. Yo lo estoy haciendo. No salgas como loco a comprar VeChain. Guarda un poco de liquidez por si el precio sigue bajando. Otros puntos de compra están dados en esta línea. Aproximadamente en los 0,1153. Aproximadamente. Esto no es un punto exacto. ¿Por qué? ¿Por qué aproximadamente en esta línea? Porque vemos que con anterioridad del precio también ha funcionado como resistencia y como soporte. Como resistencia, porque acá vemos claramente que el precio toca, 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 pero vuelve a bajar. Acá lo logra romper. Retrocede y en este momento opera como soporte. Vemos por acá, vemos por acá, vemos por acá. Y en este punto se podría juntar junto a la media de 200 periodos en gráficos de días. Que también funciona en el mundo cripto muy bien como resistencia o como soporte. Vemos una resistencia por acá. Resistencia por acá. Lo rompe. Luego opera como soporte. Lo rompe a la baja. Lo vuelve a operar como resistencia. Lo rompe. Y es probable que acá opere como soporte. Lo que también podría suceder es que el precio siga avanzando y se junte, como planteé este escenario, en este punto. Este punto sería un excelente punto de compra. Cuanto más indicadores te estén dando idea de que puede haber un soporte, es más confiable. Si en este punto, estoy haciendo una suposición, si en este punto se encuentra esta línea de tendencia, esta línea de tendencia y encima la media de 200, sería un excelentísimo punto de compra. Si rompe estas líneas, otro punto de compra estaría dado entre esta zona. Esta zona por aquí también sería un muy buen punto de compra. ¿Qué estoy haciendo yo? Tengo VeChain, como dije, estoy comprando en esta zona VeChain. Voy a comprar en esta zona VeChain al tocar la media de 200 periodos en gráficos de días. Ahora pasamos a otro marco temporal. Y también voy a hacer una compra en esta zona. Veré cómo reacciona la acción de precio en esos momentos. Puede ser en esta línea, puede ser por acá, puede ser en el medio, puede ser en las dos. Veré, iré de soporte a soporte, resistencia a resistencia. Quiero mostrarle también en el gráfico semanal. Tenemos esta línea, es una media de 50 periodos, que ha funcionado también muy bien como soporte. Vemos que acá actúo de soporte, acá actúo de soporte, acá actúo de soporte, acá actúo de soporte. Es probable que el precio siga corrigiendo y en uno de estos puntos puede ser muy buenos puntos de entrada. Los mencioné anteriormente. Si los quieren ver, acá están en pantalla. Acuérdense que los soportes de resistencia no son puntos, sino que son zonas. ¿Dónde estaría la toma de ganancias de VeChain? Bueno, volvemos a gráficos de días. La primer toma de ganancias yo la pondría en esta línea. Por acá, en torno a los 0.25. Vamos a poner una línea horizontal. Ya de paso van aprendiendo cómo se utiliza esta plataforma. Que voy a hacer un video explicando en detalle cómo se utiliza esta plataforma. Alrededor de los 25 siempre pongo el Take Profit. Siempre lo pongo un poquitito antes de los 25. Que me asegure que mi operación vaya a entrar. Vamos a poner un color verde. ¿Cómo suele utilizar los Take Profit? Primer Take Profit puede estar dado en esta línea. El segundo, bueno, sería el precio ya estaría en máximos históricos. Habría que ver. De momento no puedo hacer una predicción más allá de estos precios. A no ser lo máximo que se puede hacer según el análisis técnico. Es tomar la base del triángulo. Acá están aprendiendo análisis técnico. A partir de donde rompe. Esto según la armonía de los mercados nos puede llevar a un punto objetivo de los 0.36. A mí me gustaría ponerlo un poquitito antes. 0.35. Esto ya es más especulativo. Pero perfectamente el primer target podría estar acá. En la línea verde. Y el segundo target en la segunda línea verde. Este fue el análisis de VeChain. Amigos, importante. Le damos comienzo a esta sección en el canal de pedidos por parte de la comunidad. Podés dejarme en los comentarios qué criptomoneda querés que la analice. Y con gusto la voy a analizar y les voy a dar mi opinión respecto a esa criptomoneda. Esto fue todo amigos. Si te gustó dale un buen like. Compartile por favor el canal con tus amigos y las personas que estén interesadas en criptomonedas. Mi nombre es Mauro, esto es Financieramente y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!